La Biblia es la primera de Samuel, bendito sea el Señor, primera de Samuel, y busque conmigo el capítulo 17, por favor, joven súbeme la música, por favor, cuando lo tengas me dice amén, y vamos a leer el verso 20 en primera de Samuel, capítulo 17, y yo lo voy a leer en dos diferentes versiones, hermana Claribel, la primera versión es la más popular entre los evangélicos que es la Reina Valera, revisión del año 1960, inmediatamente salto una traducción al lenguaje actual que se llama Palabra de Dios para Todos, y ambas versiones yo las leo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, verso 20, la palabra de Dios para Todos lo dice en esta forma a la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento, como le había dicho Isaí, al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra yo quiero que tú mires el que está a tu lado, y dígale en este día, David viene de camino y eso es lo que vamos a hablar en este día, David viene de camino, te puedes sentar David viene de camino, eso es lo que vamos a hablar en este día vamos a hablar, como una onda y una piedra, cambiaron el curso de una batalla amigos, entrando rápidamente en materia de predica hoy encontramos una de las historias más extraordinarias de la Biblia es una historia que cualquier persona vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, la conoce hay ciertas historias en la Biblia que aún la gente que no conoce al Señor las ha escuchado hablar de Jonás y el pez o la ballena hablar de Daniel en el foso de los leones hablar de David, como mató a Goliat son historias que todo el mundo conoce hoy simplemente traigo una palabra del Señor para tu vida y te digo que Dios es un Dios que hace lo que tiene que hacer tú tienes un Dios que todo lo tiene planificado un Dios que tiene un plan exacto, perfecto para tu vida un Dios que se mueve como tan solo Él lo sabe hacer y te lleva a lugares que tú nunca te imaginas todo comienza con una situación pésima que había en el pueblo de Israel los enemigos se habían levantado los filisteos eran parte de ese gran grupo que quería detener el avanzar del pueblo de Dios hoy te digo, nadie puede detener la iglesia nadie puede detener el cuerpo del Señor nadie puede detener el ejército del Dios del cielo Dios es un Dios que tiene siempre algo para hacer con su pueblo y el plan y el propósito de Dios se va a cumplir qué curioso que los enemigos se levantaron no hay nada peor que un enemigo que se levante que se levante contra el mismo Dios sino pregúntale a Saulo que quiso detener la iglesia a muchos mató, a otros aparezó algunos fueron decapitados otros se convirtieron en el desayuno, almuerzo y comida de los leones otros fueron encendidos como antorcha pero cuando Saulo pensó que estaba acabando la iglesia Dios mismo lo detuvo no hay nadie más poderoso que el Señor me da pena con el pseudo de Maduro en Venezuela las semanas pasadas se atrevía a decir que ni Cristo puede detenerlo en la presidencia hoy le digo al pseudo de Maduro ex presidente de Venezuela que se vaya preparando que lo de él ya viene de camino es un Dios un Dios que no se queda con nada de nadie hoy públicamente me levanto y alzo la voz contra el gobernador Cuomo en el estado de Nueva York ese pseudo gobernador es indio de maldad que ha aprobado el aborto en esta en este estado diciendo que hasta el día antes del nacimiento se puede abortar un niño hoy le digo que lo de él también viene de camino no quiero ser un profeta del negativismo pero a mí me gustaría que Dios le cerrara el vientre a sus hijas para que nunca pudieran procrear para que así tenga que doblar las rodillas y reconocer que el que se mete con Dios se mete en zapatos demasiado de duro y apretado para que gente que se levanta contra Dios gente que quiere detener el caminar de Dios hoy te digo nadie va a detener el caminar de la iglesia nadie va a detener el caminar del pueblo del Señor los filisteos se levantaron enemigos número uno del pueblo de Dios usted me va a decir que habían otros enemigos los eljebuceos los eljeceos los amorreos los cananeos habían tantos enemigos pero a cada uno de ellos Dios derrotó ahora los filisteos decidieron enfrentar al pueblo del Señor se levantaron como una mancha sobre la tierra llegaron al valle de Ela y retan al pueblo del Señor diciéndole hoy no queremos derramar sangre inocente lo que vamos a hacer vamos a cambiar la forma de pelear ustedes buscan un paladín nosotros buscamos un paladín que se enfrente uno a uno y el que gane será Señor del pueblo vencido todo iba bien me imagino que ya Saúl estaba contento y dijo mi general es buen soldado tengo buenos guerreros tengo gente que lo puede hacer estamos listos para pelear cuando de repente llaman al paladín filisteo un hombre de una estatura inmensa dice la Biblia católica que me dio aproximadamente nueve pies de estatura que pesaba unos 325 kilos o 650 libras una gran mole humana que sobrepasaba en estatura a Shaquille O'Neal a estos jugadores que participan en la NBA como centros una figura enorme se presenta ante ellos y todos comenzaron a temblar el rey Saúl dice la Biblia que el pueblo le quedaba a sus hombros el judío el hebreo regular mide de 5'8 a 5'10 así que si Saúl le llegaba el pueblo a los hombros Saúl tenía que medir entre 6'2 y 6'5 un hombre alto pero cuando ve a Goliat comienza a temblar ahora Goliat vio el miedo en ellos y los comenzó a abusar mide hermano el diablo hace contigo lo que tú le permites hacer el diablo hace contigo lo que tú le permites hacer el diablo sabe hasta donde le llega su poder pero cuando trata contigo te deja ver que él es más poderoso de lo que es y comienza aquel gigante a traer miedo y terror al pueblo como vio que el pueblo temblaba mire aparecía en la mañana y aparecía en la tarde retando que le dieran un hombre por 80 veces el hombre retó al pueblo del señor y no había ni un solo hombre para pelearlo todo parecía que le iba mal al pueblo hebreo todo parecía que marchaba de mal en peor hablando como centroamericano iban de Guatemala a Guatapeor la situación estaba pésima Golías pensaba que a través de la mente había vencido aquel pueblo decía ya los tenemos en la mano no hay ni un solo hombre que no tiembla ante mi presencia ellos me ven salir al campo de batalla y tiemblan cuando los rayos del sol brilla y chocan suave mi armadura y el resplandor les alcanza ellos me ven como más grande de lo que soy tengo un escudero que me carga las almas de guerra no hay ni un solo hombre que se atreva a enfrentarme algo que te digo a ti que la primera vez que él salió quizás pensó que alguien le iba a pelear la segunda vez tal vez aparezca uno tercera cuarta quinta sexta nadie aparecía y su ego lo convierte en un gladiador mucho más grande de lo que él se imaginaba y él decía para qué salir si no hay nadie para pelearme él pensaba que nadie lo iba a pelear todo iba bien y marchaba bien para los filisteos los hebreos temblaban imagínense que rey saúl ahora decide traer una oferta al pueblo y dice el que pelea al gigante y lo venza le voy a dar que sea mi cherno casándose con mi hija le voy a dar riquezas y también le voy a dar la oportunidad de vivir libre de impuestos la oferta estaba buena pero nadie quería pelear al gigante el dinero fabuloso pero pensar en pelearlo era cosa de locos la fama ya se conocía de Goliat que había matado tantos que matara uno más que matara uno más no afectaría el récord de invicto que llevaba este individuo llamado Goliat uno más que mate un muerto más una victoria más una medalla más un récord más en la trayectoria de este gigante todo iba bien para los filisteos para hoy te digo hermano Dios se cansa Dios es un Dios que te defiende Dios es un Dios que pelea por ti Dios es un Dios glorioso un Dios que en esta noche merece un aplauso en este lugar todo iba de bien en bien para los filisteos todo iba de mal en peor para los hebreos todo el mundo temblaba cada vez que salía el gigante no había ni uno solo que lo enfrentara Saúl se escondía en su tienda los soldados se paraban en el valle de Ela nadie se atrevía a darle el paso Goliat se reía y se mofaba pensando que nunca iba a aparecer uno pero hoy yo te digo hermano lo que no sabía Goliat es que David venía de camino lo que no sabía es que ya había un David preparándose en el campo practicando como una onda tirando piedras sin saber para qué se estaba preparando ya Dios no tenía en entrenamiento Dios nunca se ha quedado sin gente mire Dios siempre tiene uno dispuesto a hacer lo que los demás no quieren hacer cuando el pueblo decía no nos atrevemos ya Dios tenía uno en preparación no pienses que tú eres indispensable tú sin Dios eres nadie Dios sin ti sigue siendo el mismo Dios si un día tú no quieres cantar ya Dios tiene alguien que va a cantar por ti si un día tú no quieres predicar no te apures ya Dios tiene a alguien que esté ensayando la predica para que hable si un día tú dices no voy a tocar Dios dice no te apures Dios no se va a quedar sin músico Dios se mete en la barra de la esquina salva el pecador que toca el teclado y lo trae a la iglesia lo transforma y lo convierte en un adorador en espíritu en mi Dios nunca se ha quedado sin gente todo parecía que iba de mal en peor pero ya Dios se estaba riendo desde el cielo lo bueno de Dios pastor es que Dios te acuerda pero cuando jala Dios hace bailar cualquier trombo mire a cada marrano le llega la noche buena y a cada pavo le llega su transgibis Dios a veces en su misericordia deja que la gente haga pero cuando nos llama cuenta sí que sí que lo sabe llama la cuenta se acuerdan cuando Hugo Chávez el pseudo presidente de Venezuela se atrevió a decir maldigo el estado de Israel y nuevamente lo digo lo maldigo desde lo profundo de mis píceras él pensó que Dios no lo había escuchado que sorpresa un año exacto de la fecha donde maldijo el pueblo de Israel le encontraron cáncer en las píceras y aquel que pensaba que Jesús no le podía ganar las elecciones terminó llorando como una quinceañera en los hospitales de La Habana pidiéndole a los médicos cubanos que no lo dejaran morir qué sorpresa a Hugo Chávez lo enterraron todavía Jesucristo sigue de pie salvado y con el mismo todo todo iba de mal en peor pero ya Dios tenía un plan Dios siempre tiene un plan mira Dios esto aunque tú no lo veas aunque tú pienses que Dios no está haciendo nada Dios está haciendo algo Dios estamos viendo tras bastidores para después hacerlo público mira lo que dice la escritura es aquí hago cosas nuevas pronto saldrán a la luz Dios va a hacer cosas grandes lo que no sabía Goliat es que ya Dios tenía algo listo para él algo listo para el pueblo algo listo para los finisteos Aleluya Dios Dios Santo cuando menos se lo imaginó Goliat mamá se levanta y le dice a su marido Isaí me da pena con los muchachos que están en el campo de batalla la Biblia dice que Eliad Abinadad y Sama estaban en el campo de batalla los hermanos mayores de David y a la vieja le dio pena y le dice a su marido me dejarías que yo le mande unos panes tostados unos quesos unos emparedados para que se los lleve a los niños en el campo de batalla Isaí le dijo como no mujer mándale a esos muchachos en lo que tú quieras llamó el más ínfimo el más pequeño y le dice David tu mami quiere que le lleves comida a tus hermanos en el campo de batalla David le dijo papi lo que tú quieras yo hago David era tan obediente a su papá que David hacía lo que el papá le decía hoy vivimos en una sociedad que no respeta a los papás muchachos que le contestan a los padres que tratan a los padres como si fueran sus amigos hoy te bajo de la nube y te digo a ti que me escuchas tú no eres amigo de tus hijos tú no eres amiga de tu hija tú tienes que ser mamá de tu hija mamá de tu hijo papá de tu hija papá de tu hijo así es aleluya muchachos que le responden a los papás niños malcriados que se creen que son los dueños de la casa padres que han cambiado los papeles con los hijos y los hijos son los papás y los papás se convierten se convierten en hijos haciendo lo que ellos quieren que los papás hagan hoy te digo a ti amigo que me escuchas Dios te llamó a ti a ser un buen papá y una buena mamá que tus hijos te obedezcan hoy le hablo a todos esos hijos rebeldes y renegados hoy le hablo a los hijos malcriados un día si es que Dios te permite vivir te vas a dar cuenta que papá y mamá tenían razón es más te profetizo hoy la Biblia dice que el que no obedece al padre y a la madre sus días serán acolcados en la tierra tú quieres vivir muchos años respeta a mamá respeta a papá y serán del aire a vida oiga él respetaba a papá le dijo papá no hay problema se echó a dormir mamá cocinaba tostaba los panes se levantó de madrugada dejó las ovejas al cuidado de un pastón asalariado y salió rumbo al campamento Golía jamás se imaginó que aquel día 40 iba a ser su último día en la tierra jamás Golías se imaginó que el pueblo que tembló 79 veces ahora había encontrado uno que le iba a enfrentar cuando él saliera en esa salida número 80 david va caminando y dios es perfecto david llega al campamento a la misma hora que salió el gigante dios no lo llevó antes dios no lo llevó después dios lo llevó a la misma hora cuando dios hace las cosas las hace a la hora exacta no un día antes no un día después y cuando david llega con su mochila con su bulto con su bolso el gigante sale a retar el pueblo y cuando david lo vio se le subió la sangre el chile habanero que tanto había comido lo prendió en candela o botó humo por las narices miró ese gigante retando y maldiciendo el pueblo del señor y david no aguantó y dijo yo tengo un problema serio con este cuando tu perteneces a dios todo el que se levante contra el pueblo de dios te tiene que mortificar a ti si te quedas quieto cuando esta en la iglesia usted tiene un problema el que tiene a dios por dentro le habla mal de la iglesia y se pone mal hoy yo no le permito a nadie hablar mal de la iglesia si no te gusta la iglesia muévete de iglesia si no te gusta como yo soy no me escuches más pero no hables de mi dios no hables de la iglesia no hables del pueblo del señor david se incomodó y dijo esto no puede ser david se molestó y david rápido pregunte quien es este y le dicen ese es goleá el campeón de los filisteos el paladín de los filisteos él nunca ha perdido una batalla el atudo el que le enfrenta lo mata de unas cuantas estocadas y david dijo como se llama goleá ustedes dicen que se llama goleá pero yo lo llamo incircunciso filisteo que ha provocado a ira a jehová el dios que los encontró aleluya aleluya santo ellos los llamaban gigantes david los llamaba incircunciso no llames el problema por título más grande del que se merece no llames la enfermedad no de esta me muero no 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 la enfermedad es simplemente para dios darte un testimonio de que por su llaga fuimos nosotros gloria a dios no llames el problema familiar o el divorcio seguro no llámalo un testimonio de como dios une la familia antes de decir ese hijo es un muerto seguro tú vas a decir no ese es un ministro del evangelio ese va a ser un profeta de las naciones ese va a ser un evangelista para la salvación de los santos aleluya gloria a dios y dijo quien es ese incircunciso y seguida David corrió y preguntó y que van a hacer que van a hacer por el que el que le gane vaya imperial y le gane y uno le dijo sabe que se va a casar con la hija de esa va a ser rico y no va a pagar impuestos recuerde que ya David había estado en el palacio y a lo mejor ya le había echado el ojito a la hija de esa la veía pasar y decía tanta azúcar y yo diabético tanta carne y yo sin dientes tanta curva y yo sin freno ay Dios mío ay yo tengo ganas de cantar Jehová es mi pastor mirando aquella mujer que pasaba David no podía decirle nada era la princesa y quien le iba a decir aquella muchacha tan bella que estaba linda para que el rey se enojara y lo fuera a matar era cuando le dijeron mira se va a casar con la hija del rey se acomodó la colbata se subió a los pantalones escondió la barriga y sacó el pecho y dijo yo voy a pelear este sinvergüenza no tengo miedo el hermano aparece siempre aparece uno que te dice que es imposible el hermano le aparece y le dice oye David que tú haces tú eres bien soberbio David yo sé que viniste a ver la batalla y David le dijo no yo estoy aquí porque papi y mami me mandaron a traerle panes tostados a ustedes y unos quesos para el capitán de la guardia yo no estoy aquí porque quise pero en el plan de Dios estaba que yo llegara porque ustedes tienen miedo y Dios me trajo para la guardia aleluya santo el hermano le dijo cállese la boca y David le dijo tú sabes que yo soy loco los hombres de Dios son como locos cuando Dios te manda hacer algo sea un loco cuando alguien trate de despilar de la voluntad del Señor dígale que yo soy medio loco no me hagas caso David y Dios no me hagan caso tan pronto el hermano se fue David corrió y le dijo a uno llévenme a donde Saúl ahora le dicen a Saúl que apareció un David a pelearlo Saúl dice secretaria hágalo pasar y entra un muchachito 17 años hermoso y le dice mi rey Saúl aquí estoy eres tú o es tu papá que lo va a pelear David le dijo yo lo voy a pelear a Saúl le dio pena y le dijo hijo él es un experto gladiador paladín desde su juventud que experiencia tú tienes y David le dijo aguántese ahí aquí está mi hoja de vida aquí está mi resumen le ahí David hijo dice ahí residencia calle botella esquina tapón último piso sin escalón teléfono 555 sin corriente y mea el matador de gigantes experiencia mi primer trabajo pastor de ovejas y unas poquitas y de momento Saúl sigue leyendo y dice tal fecha mató un león y lo mató con las manos oye David que es eso eso que dice después que mataste a un oso yo no lo he dicho usted lo ha dicho porque yo estaba cuidando mis poquitas ovejas y apareció el oso parece que le contaron al oso que yo maté un león y el oso dijo un león lo matas pero no un oso pero cuando me tomó una oveja me dio una rabia me subió la presión la adrenalina reventó y corrí tras él y se la arrebaté de su boca el rey le dice pero aquí veo una línea vacía y le dijo ahí usted va a poner que yo maté a ese incircunciso que está provocando a ira a Jehová el dios de los escuadrones de Israel le dio tanta pena a Saúl el rey Saúl que le dio la armadura es más pásame esa armadura acá pásame la armadura dame el casco y tráeme el pectoral también le dijo oye David a mí me da pena contigo yo te voy a prestar mi casco nadie era más pequeño que yo imagínate y le apedestó el pectoral pásame la espada pásame la espada porque esto es histórico porque esto es histórico le dio la espada David agarró la armadura se la puso y empezó a caminar y dijo no esto es pesado esto pesa 25 libras acuérdame eso gente que no sea que me dé una hernia se quitó el casco y le dijo mira Saúl aquí tienes el casco a mí no me gusta ese casco y esta espada está filosa pero a mí no me gusta pelear con espadas yo voy a pelear yo voy a pelear a mi manera santo aleluya voy a pelear a la forma de Dios pásame el palo le dice a rey Saúl ya estoy listo para la batalla gloria a Dios Saúl lo mire y le dice y cómo lo vas a pelear y él dijo yo peleo a la forma de Dios amén yo peleo con la armadura de Dios amén Jehová es la fortaleza de mi vida de quien temeré santo aunque un ejército acampe contra mí no te verá mi corazón santo con mi Dios yo asaltaré los muros con mi Dios ejército derribaré santo Saúl le dice hijo vete y que Dios te ayude y David comienza a caminar cuando va de camino con un palo David vio un arroyuelo y cuando vio el arroyuelo David se detuvo y tomó cinco piedras que tenía cada una de ellas lisa Dios le dijo llévate cinco piedras después usted va a saber por qué Golías tenía en manos Golías Eteo el hombre de los 24 dedos Isbibenor hay cuatro gigantes más no estaban en el panorama el día que David mató a Golías pero David llevaba piedras suficientes para matarlos también mire Dios se las sabe todo santo llévate lleva David cinco piedras y un palo David camina y cuando lo ve Golías empieza a reírse de él santo seré yo acaso un perro para que envíe a un muchacho con un palo ay santo y empezó a maldecir a David oye tú chiquillo mira chavo del ocho zipote muchachito niño ven acá que te voy a matar y tu carne se la voy a dar a las bestias del campo y mientras David caminaba David le dijo tú te equivocaste conmigo papá yo no soy ni desayuno ni almuerzo ni cena ni merienda de ninguna bestia del campo yo pertenezco al señor y Dios me mandó aquí porque tú eres un incircunciso que has provocado a ira a llevar Dios de los ecuaciones de Israel y le dijo para que veas que estoy seguro ese paro no lo voy a usar yo voy a ir limpiando hoy va a ser una pelea dispareja un peso pluma contra un peso completo y mientras iba caminando David sacó una onda esta onda es mexicana sabe que en México copian todo hecho en el mundo copiado en México la onda hebrea es algo similar pero los hebreos también utilizan esta que la hacen de bambú pudo pudo ser que él usó la horqueta o pudo que usó la la tira de cuero con dos cuerdas pero algo yo sé que David sabía que Dios le iba a dar la victoria la biblia dice que habían unos surdos en la tribu de Faraín que tiraban la piedra con la onda y no fallaba de darle un cabello o un pelo Golián lo mira y ahora ve el nene de Isaí con una onda cogió la piedra lisa la acomodó ahí Golián hablando y David solo pensando en el Dios que tenía yo tengo un Dios de poder venció a rey amor y a ese hombre de basado abrió el mar rojo y a faraón y a su ejército los logó mientras el pueblo pasaba en un Dios que le rimó las murallas te dedicó un Dios de poder y Dios está conmigo con la piedra acomodada ahí David le dijo Golián algo te tengo que decir antes que te mueras es que tú vienes a mí con espada lanza y jabalina yo vengo contra ti en el nombre del Señor el Dios que tú has provocado a ira y toda esta gente sabrá y refugio eterno sabrá que Dios nos salva con espada lanza y jabalina sino con su salvo es prínico aleluya 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 le dije que Dios sabía mucho verdad no se asuste mi gente David empieza a darle vueltas y yo me imagino David dando vueltas y el gigante bofándose con una pierda me van a matar este muchacho es loco lo voy a hacer papilla lo voy a acabar pero lo que él no sabía es que Dios había enviado a David David iba de camino y David iba de camino para darle al pueblo de Israel una victoria que es amplia y poderosa y gigante se mofaba escudero apedrada me van a matar y cuando se echó al reír David soltó la piedra no fue la onda no fue la piedra lisa fue el espíritu santo de Dios la piedra salió pastor David me imagino que recogió su onda con Dios una sola piedra es suficiente la piedra empieza a volar estaban a 150 pies de distancia y ahora tienen desde el cielo el poder de Dios dice David déjamelo a mí porque ya yo estaba cansado de que él hablara tanto que le voy a callar la boca para siempre la piedra lisa pastora Viviana empieza a subir y Dios toma la piedra cuando Dios toma la piedra Dios la coloca en el lugar correcto corto viento subió bajo por ser lisa iba alta velocidad y cuando el gigante empezó a mofarse en el lugar en el lugar de su frente que se quedó el descubierto cuando él se mofaba Dios decidió ponerle la piedra la piedra imperiosa jajaja poder de Dios aleluya el último que ríe siempre se ríe aleluya de momento se escuchó un golpe y termino me imagino el escudero diciendo Goliath está bien y Goliath te amudecido por el golpe que recibió la Biblia dice que se fue de cara por lo de regular un golpe así te tira de espalda pero cuando Dios hace la cosa te tira cara en suelo para que tú reconozcas que el único que tiene poder se llama el Goliath cayó y se levantó el polvo y David de allá gritaba no fue la onda tampoco fue la piedra ni fui yo David sino el Espíritu de Dios aleluya gloria a Dios y ahora David corre a donde está Goliath espada nuevamente ahora es una ofrenda del pastor porque me ha ayudado David no tenía espada sino un palo una onda cinco piedras menos una le quedaban cuatro en el surrón y ahora David llega donde está el gigante la Biblia dice que se trepó sobre él me imagino que le habló y le dijo mira el grandulón oye gigante verde mira tú que decías que eras invencible Dios me dio la victoria sobre ti vive Dios sí señor David dijo tengo que rematarlo dice la Biblia rematar es matarlo de nuevo David sabía que estaba muerto dijo pero lo voy a rematar al gigante que Dios derribe en tu vida hay que cortarle la cabeza amén David no tiene espada así que le dio la espada de él que estaba todavía en la vaina mire la pedra fue tan grande que no le dio tiempo a sacarle espada eso es lo que hace Dios cuando Dios pelea tus enemigos él no permite que tus enemigos saquen el armamento que tiene enfojado contra tu vida antes que los enemigos hagan Dios los detiene si no pregúntale a Amán que en la misma soga que preparó para Mardoqueo murió el carne si no pregúntale a aquellos que lanzaron a Daniel al foso de los leones que no bien cayeron dice la Biblia que los leones los devoraron David le quita la espada la Biblia católica dice que la espada pesaba 36 libras y ahora el flaco David levanta una espada que casi no puede caer la levanta a duras penas y la deja caer la espada llegó al cuello cortó cortó el cuello cortó la espina dorsal la holta la yugulada y ahora la cabeza de Goliat comienza a rodar en el casco santo David toma la espada se va detrás de la cabeza la remueve del casco lo aguanta de la que deja son las trenzas que llevaba Goliat levanta la cabeza de Goliat y le dice al pueblo ahora toda la tierra sabrá que Jehová es el Dios de Dios el pueblo se revolcó en alegría y se fueron los filisteos y ahora David con una onda le da el Shalom recoge sus piedras restantes tengo cuatro piedras pero la cabecita del gigante me la llevo Saúl estaba tomando melaton como que se dice la medicina esa para que el mal los nervios no 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 la que le dan a la gente que es natural melaton para dormir si la que le dan a la gente que se yo se que no melaton melatonina melaton ni algo así ya la venden en la farmacia para que el mal un tasecito dulce el hombre se estaba relajando cuando alguien le dice rey Saúl alguien te busca en la puerta y ahora viene David con su onda cuatro piedras en las manos y en su otra mano la cabeza de Goliat y le dice rey Saúl fui con cinco piedras y regreso con cinco David solo veo cuatro en tu mano izquierda y le digo sí pero la quinta está en la frente del gigante para que usted sepa que Jehová es el Dios de Rahel que David viene de camino a lo mejor tú estás como ese grupo de cientos de hombres que no sabían que iban a hacer con la vida aleluya a lo mejor tú eres de esos soldados que temblaban a lo mejor tú eres de esos que decían esto no se va a resolver esta enfermedad no se va a sanar este hogar no se va a restaurar mis hijos no van a cambiar este problema de inmigración nadie me lo puede resolver a lo mejor las he escuchado bastante al gigante diciéndote que tú no lo puedes vencer que día a día te dice que tú eres un derrotado una derrotada que vas a tener un final trágico que nunca le podrás vencer a lo mejor tú tiemblas como Saúl o como quizás hablas como Elias David Adato Sama o como los generales tienen miedo pero Dios te dice que esta noche Claribel David viene de camino refugio eterno David viene de camino todo va a cambiar cuando David llegue ese día el pueblo se animó vieron lo que hizo el Señor el rey Saúl se emocionó y dijo dígale a mi cara que ya le tengo marido yo me imagino mi cara temblorosa ojalá que no sea un feo que no sea un gordito un chaparrito que no sea un peloncito y menos que sea un prietito pero cuando vi aquel muchacho rubio de hermoso parecer y fuerte ella dijo me gané la mega me gané la lotería a mi también me gustaba pero como él era un plebeyo yo no lo podía mirar pero ahora él es el nuevo hijo de rey Saúl es el yerno ahora David marchaba y todo el mundo decía ese fue el que venció acolía no faltó uno que dijo yo sabía que un día David iba a llegar porque siempre la gente quiere algo de gloria también los que no estuvieron los que no hicieron cuando hay bendición siempre dicen que estaban dispuestos y que estaban apoyando algo que es mentira me imagino el día no no yo sabía David yo sabía cuando tú llegaste David mira yo sabía que tú lo ibas a pelear y a mí nada David tú sabes no yo no veía en tus ojos unas llamas de violencia contra este incircunciso filisteo me imagino todo el mundo diciendo yo sabía que tú ibas a vencer y David mire ustedes ni creían en mí y el rey Saúl yo tenía fe y usted no tenía ni fe en mí porque me dio hasta su armadura para que yo fuera a pelear pero yo fui con la armadura de Dios y estoy en victoria ahí te dejo la cabeza la espada es mía yo me la llevo ahora David caminaba por el pueblo y con esto oramos y la gente vio en David un líder dinámico de tal modo que cuando que cuando se adoraba el Señor se cantaba y se decía ese David ese David llegó en el momento oportuno Saúl hirió miles pero vino este David ese David que llegó ese hirió a diez miles mira lo que Dios va a hacer con ustedes más grande de lo que ustedes siguen David viene de camino lo mejor está a punto de pasar y hoy declaramos que tu gigante va a ser vencido por el poder de Dios una onda y una piedra cambiaron el curso en una batalla una merienda unos panes fueron la taquilla para ver el espectáculo más grande que se encuentra en el antiguo testamento y todo fue porque David ya venía de camino David ya viene de camino pastor que me escuchas ya Dios está enviando Davises a tu iglesia gente que va a venir a ser de bendición para ti gente que va a llegar a traer bendición a tu vida los Davises van a llegar y los Davises van a pelear las batallas que uno no puede pelear porque los Davises hacen la diferencia una onda y una piedra en las manos en las manos de un Davi se convierten en la victoria segura de un Davi que Dios nos envíe más Davises más Davises para ganar para ganar las batallas cierra tus ojos santo yo no sé si tú lo sientes pero hay un espíritu de victoria en este mundo tu prueba va a terminar hoy esa enfermedad Dios te la va a sanar hoy ese problema se va a resolver hoy en el nombre de Jesús porque Davi ya viene de camino todo se resuelve cuando tú le crees a Dios Aleluya Davi es coming ese gigante ni lo vas a tener que pelear Davi lo va a pelear por ti ese gigante que ha hablado tanto Dios le va a cerrar la boca tu gigante va a ser vencido el abuso del gigante se acaba ahora lo que te susurraba y te gritaba el gigante termina hoy porque Davi viene de camino Davi viene de camino en Dorema ¿Quieres vencer a tu gigante? te invito a pasar venga venga acá corriendo venga corriendo todo el que quiera vencer su gigante le invito a pasar Aleluya damos gracias Señor Jesús te damos gracias damos gracias Señor en esta noche Aleluya nos unigamos delante de tu presencia Señor reconociendo Señor que tú eres tu gigante y que no hay Dios como tú Señor que pueda hacer las obras su imperio y su poder duran hasta hoy oh Señor Jesús delante de ti ya a mí vienes de camino delante de tu presencia no podemos escuchar ya a mí vienes de camino tú conoces Señor dentro de mí mi corazón tu escudriño mi pensamiento de lejos tu gigante viene de camino y antes de que yo hablase pero tú David ya viene también de camino que tengo que decirte Señor Jesús tu gigante viene a de este oírte David viene a socorrerte tu gigante viene a amaldesirte David viene a darte la liberación el gigante pensó que había vencido con sus palabras el cual Señor tú eres digno nunca se imaginó que aquel muchachito tenía lo que él no tenía David tenía poder de Dios Señor voy a dar 30 segundos más piensa en tus pruebas piensa en tus gigantes míralos caminando todos los días ese gigante no me cansaré de darte la gloria y de darte la honra como se mofa de ti como te dice que no lo vas a lograr como te agobia como te oprime piensa en ese Goliat que te molesta de día y de noche en tus manos pongo mi vida Señor en tus manos pongo mis necesidades y piensa en ese David que viene de camino todo cambio David viene de camino mi levantar mi acostar mi caminar Señor tú lo conoces todo 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 tú lo conoces todo de mí poderoso Dios tú David viene de camino gracias Señor te damos porque nunca nos has de camino jamás se imaginó Goliat que la 80 esta casa como tú dijiste en tu palabra esta casa será la nada casa de razón la seguridad de 79 veces habían llegado a su fin no nos avergonzamos del evangelio porque es poder y Dios lo cayó bien calladito no me avergüenzo Señor de hablar tu palabra Dios mío no me avergüenzo Señor de decir de la gente que tú me cambiaste que tú me rescataste Señor y que tú nunca llegas tarde Padre Santo Padre Santo Dios del Cielo venimos delante de ti en esta noche aquí está tu iglesia aquí está tu pueblo aquí están clamando están pidiendo tanto Goliat en nuestras vidas yo creo que tú estás en este lugar tanto ataque tanto aparición tanta lucha tantas enfermedades tantos problemas yo lo creo Padre Santo yo lo creo y a veces pensamos que Padre Santo cuídela cada día que pasa es peor guíame con tu Santo Espíritu pero que puedes saber gloria a Dios que ya David viene de camino que el día del gigante está a punto de terminar que todo ataque va a ser disipado no tengo nada que ofrecer porque tu unción hace la diferencia danos poder para vencer a cualquier que gan y ayúdanos a superar todas pueden ver el nombre de Jesús diga conmigo Señor dígalo más fuerte Señor en esta noche me levanto camino voy a la línea de batalla levanto mis manos y declaro que contigo soy más que un vencedor y que en esta noche mi goleán es destruido por el Espíritu Santo y por la unción del Dios de los cielos en el nombre de Jesús lo creo y te doy un aplauso que un saludo y te doy y te doy un saludo y te doy un saludo y te doy y te doy y te doy Gracias.